¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Fanta Star Online 2, pero ahora en Steam, que estaba por ahí abajo, creo que se ha visto lo de Steam. Tengo que quitar la interfaz, no me gusta esa la interfaz, yo que sé. Pero bueno, Steam y episodio 4, así que como es un nuevo episodio voy a poner la intro, aunque ahora mismo hay misión de emergencia que tendría que estar yendo a hacer, pero bueno, que es lo peor que puede ver, es que se me ha descargado hace poco la versión de Steam para probarla y eso. Pero bueno, episodio nuevo, intro nueva, el peor episodio de historia, el episodio 4, pero es nuevo y en Steam. Y la intro es nueva, vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 de microsoft o de xbox one antes de hacer nada en la versión de steam antes de empezar y nada esto es súper importante a mirar no activa el sim 4 pero bueno intentaré pasar un poco hoy por las novedades que han puesto en episodio 4 era la misión de emergencia nueva y tal antes de nada le tenéis que dar dejarme comprobar aquí en el menú de soporte a código de enlace esto de para enlazar las cuentas esto tiene que ser en la versión de microsoft no las instaléis de la microsoft store o la de xbox one y poner el código en 15 minutos o sea que tenéis que tener instaladas dos versiones a la vez del juego lo cual es memoria pero bueno y poner el código que os den aquí en la versión de steam cuando vayáis a empezar porque si no no lo podéis luego enlazar y no perdéis el progreso y eso es una guarrada vale no le he dado a enlazar vale ya lo he enlazado estoy en la versión de steam ahora mismo voy a meterme con este personaje ahora mismo porque es misión de emergencia tengo la equipación puesta ya y todo el rollo y voy a hacerlo luego cambiar de personaje o lo que sea un momento perdona espero que el volumen esté bien cosa importante que han cambiado y han dado por fin ya lo de reiniciar las skills de los personajes que ya era hora pero bueno hay muchas cosas que han metido en el episodio este ahora y habrá que repasar puede que el tamaño de la interfaz sea un poco distinto a como siempre porque está un poco distinto en la versión de steam pero lo que sea misión de emergencia una cosa que me gustaría mirar perdonar sigue habiendo solamente tres misiones recomendadas esto no lo han cambiado aún vale nada misión de verano estamos en verano de hecho ha cambiado la decoración del lobby tampoco me voy a dar mucha prisa porque como ya entro tarde imagino que la gente está ya en los grupos creados así que no sé qué compensas pueden dar en esta misión pero ya lo veremos ahí ahora como estoy en la versión de steam toda la configuración que tenía puesta de menús y todo el rollo me lo han cambiado porque hay algunas cosas que no están exactamente como deberían pero bueno ya ya lo solucionaré para mañana pero es que hoy contré tener que actualizar la versión de la que no es de steam y todo el rollo que es esto consigues puntos bla 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 sí hay mierda me voy a haber metido en un grupo de hecho la gente de la alianza creo que está haciendo por su cuenta pero ya nos juntaremos después es que ha sido justo ya está esta misión hecha esta misión de la playa es distinta o es una versión vieja creo que voy a ir a puños por cierto todos los discos que veis que tengan más de nivel 10 cogerlos porque va a ser una cosa importante para después a fin le han puesto el traje de playa y ha metido los discos a nivel 17 así que habrá que aprender cositas pero no recuerdo si esta misión es nueva a lo mejor es la de este año o porque la versión japonesa todos los veranos ha habido misión de verano y esta es la misión de verano de ir a la playa a hacer el imbécil que tiene cosas que tiene más porcentaje de dropeo por cierto si te pones trajes de playa pero es que no tenía comprado entonces no me lo he podido poner pero como ya digo esto ha sido muy atropellado vamos a tener que empezar con la misión de emergencia y luego ya explicaremos hay ps de burs en esta misión ay dios me están dando logros de steam claro no lo comprendo es mi primer ps de burs debería sintonizarse con los logros que ya tienes con los títulos del propio juego porque a ver qué logros habrá que hacer qué tontería ya ya veremos no sé si se harán por accidente la mayoría imagino disco de 14 coger disco de 13 coger luego ya los cambiaré pero es que han metido con episodio 4 mecánicas interesantes yo pensaba que iban a meter la misión esta de la playa antes de meter el episodio 4 pero no es que no han metido tan rápido y la versión de steam así de repente ahora venga el día 5 con una semana de interacción lo anuncian 15 pero qué pues nada había un meseta en shooter este suelta premios guays y mucha meseta o sea shooter no un meseta no sé si me he tirado cosas de ahí tengo un segundo cosas para vender que antes me he comprado fun y mierdas voy a no hacer ni el huevo un momento pero es que se me ha olvidado tirarme las cosas de tirarme y el nivel máximo además ahora es 80 y cuánto más dios no he comprado 250 tengo un después de esta me tengo que salir no tengo rave drop soy estúpido pero ya digo entrar con la misión en marcha tendría que haberlo previsto que tonto ea bueno ligeramente menos recompensas que aquí pueden dar objetos nuevos me parece pero ea ya que la vamos a hacer pero bueno han sacado la versión de steam y han sacado un montón de novedades primero por el episodio 4 y segundo por la versión de steam que dan recompensas por jugar en la versión de steam y superar partidas simplemente jugando la versión de gordon freeman y traje de un traje de la tía está del juego nuevo la de lalix y un mag que es la esfera está no sé si es willy o la del espacio yo creo que es la del espacio pero vamos una esfera de estas del portal hay muy han metido un montón de campañas campaña por entrar nuevo al juego campaña por meterse una alianza campaña por de todo como es una versión nueva prácticamente bueno básicamente más que prácticamente es una versión nueva pues eso hay un montón de cosas que hacer ahora mismo han metido el modo batalla han metido lobbies compartidos muchas muchas tramas que van a decir todo lo del crafteo intentaré repasar hoy una a una las novedades que han metido más o menos pero puede que mañana sea cuando lo veamos un poco más en profundidad a los rápidos veraniegos y me están dando cosas que creo que no sé si estoy cogiendo automáticas o qué está pasando y me voy a tener que cambiar a la clase de hunter de primaria porque ahora han metido el nivel 80 máximo ahora hay que subir las clases otra vez las que ya estaban al 75 que tengo todas menos 2 pero es que me da pereza y no he subido todavía un par de ellas hay que subirlas al 80 ahora va a tocar y dice uno me va a tocar restar la versión de microsoft store para linkear la cuenta de steam si y cuidado no creas personaje ni hagáis nada en la cuenta de steam antes de linkear la cuenta un nivel 17 vale nota mental un guarda todos estos discos que luego los de crafte haré que no me he puesto todavía a hacerlo pero hay que guardarlos es importante la verdad es que cuando ha salido la versión de steam con menos problemas de los que imaginaba solamente ha habido un problema de que han tenido que quitar lo de la fresh find shop porque dejaban vender los objetos que vendían ahí en lugar de ser en lugar de ser para de no poderse vender en las tiendas personales pero por lo demás no ha habido un mayor problema es extraño esperaba más problemas y esperaba que los servidores se colapsaran más a ver cuánta gente lo está jugando en steam o qué pasa también ha salido hace bueno cuatro horas técnicamente pero entre hitos y flautas tampoco he podido terminar con lo de la instalación hasta hace un rato tarda bastante en descargarse imagino que habrá mucha gente que no tenga descargado todavía a lo mejor o algo y entre tener que hacer pirotas entre una cuenta y otra si empiezas a hacer directamente en steam no va a haber problema eso va a ser lo bueno pero ahora el chat de juego tiene censura sí y una cosa buena ya no es la lista de amigos ya no tienes que depender de la lista de microsoft de amigos que era muy extraño eso y un poco sin sentido ahora la lista de amigos es como la de la versión japonesa una lista de amigos solamente del fantasy no de los amigos de xbox que tengas y yo no sabía ni que tenía la cuenta de xbox linkeada y con gente pero bueno han pedido un par de mapas nuevos misiones de emergencia esta pero van a ir metiendo más después lástima que no haya ningún jefe así gordo tú no eres un jefe gordo tú sales en transmisiones ya no te hagas el importante fall vibras es vibrafe de toda la vida que me cuentas han metido ya por fin discos que faltaban han metido mejores mejor tienda de intercambio no sé por qué estoy diciendo todo esto si lo voy a mostrar después pero bueno pero esta misión es un poco mata mata porque sí y ya está y espero que los efectos de sonido no estén muy altos luego voy a tener que retocar los volúmenes porque me parece que lo tenía ligeramente distinto en la versión de microsoft hay nuevo bingo aunque tampoco da gran cosa una nueva temporada de esto por supuesto ah esto es súper importante mirar el zoom 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 y poder si lo consigo hacer mover la pantalla de ver las cosas para poder hacer zoom de verdad que merezca la pena por si te compras unos ojos nuevos o algo así para verlos de verdad eso lo han metido en la versión japonesa después de ocho años eso literalmente es de las últimas actualizaciones del juego en la versión japonesa así que me hace mola que la hayan metido ya gracias a dios las cosas de que el juego sea un poco más cómodo de jugar siempre son buenas porque cuando comprabas cosas a veces ibas a ciegas esta es la versión de steam si esta es la versión de steam no se diferencia nada de la otra porque el juego es el mismo pero lo de la lista de amigos es diferente gracias a dios aunque la otra versión también han puesto la lista de amigos común así que no no pasa nada ah que había un neo al neo también han puesto cosas de verano y ahora voy a tener que desactivar la interfaz de steam para el próximo día no quiero que aparezcan cosas ahí abajo ay dios no 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 me estás avisando cuando me sueltan objetos raros de siete estrellas no porque estas opciones no se guardan entre versiones ah quita que asco por favor muéstrame solamente los objetos de diez mínimo y necesito lo de coger las armas parece que está puesto bien gracias a dios pero no me avises de las armas de siete estrellas por favor y creo que algo de las opciones gráficas tampoco está exactamente igual pero bueno luego con un poco más de tiempo miraré a ver a dónde vas no te quites el focus del bicho anda sale galgrifon en esta misión además ese es el raro creo lo malo de esta misión es que te sueltan las recompensas durante el trayecto de la misión prefiero que te las suelten al final todo de una es más cómodo para no tener que estar ahí rebuscando en el suelo eh galgrifon que haces tú aquí no sabía que salías en esta misión galgrifon debería poder dar más de tres estrellas que no es el caso y armaduras no sé si me tiene nada que merece la pena no voy a coger tampoco mucha tontuna porque de diez estrellas tampoco me importa una barbaridad pero son scoobes algún disco que me haya perdido voy a tener que ir a comprar un 250 de rare drop porque se me había olvidado comprar y tirármelo un secundito rápido da tiempo hacerla misión una vez más pero ahora vamos a ver las cosas nuevas bueno aparte de esto esto es importante ojalá se pudiera poner pose para no ir de pie en el tobogán pero vamos ah tú también tienes cosas nuevas muchas cosas nuevas demasiadas cosas nuevas un segundo te tengo que ir a las tiendas por favor póngame uno de estos por lo menos gracias vale listo qué raro que no tuviera el 250 tiro no se podrá ver es la primera vez que aparece esta misión no se puede ver qué objetos dan pero tengo interés por ver qué objetos dan suelta en raising weapon badge 3 en este en esta misión interesante porque estas son armas nuevas descartar no por favor guárdalas le acabo de dar al mag una armadura de comer espero que no tuviera ninguna fixe interesante y no sé si me lo han dado así en la mano directamente no tendría nada tampoco esta música ahora que me doy cuenta un segundo audio vale creo que más o menos aunque luego tengo que comparar si los niveles están igual que como puse en la otra versión pero más o menos creo que se lo he cambiado esta música no puede ser de la urn creo que sí creo que es de la urn casi seguro que de hecho dieron discos para la habitación de la urn creo que tiene que ser de la urn de la playa de todas formas esta misión de verano no es de mis favoritas en algunos otros años pusieron misiones en las que no tenías que ir dando vueltas simplemente así al azar en la que tenías que ir avanzando matando a los enemigos como si fuera una misión más estructurada no simplemente corre hacia ciertos sitios para hacer cosas es más entretenido ir matando a los enemigos y luego al final pones dos o tres jefes y arreglado la del año pasado fue bastante buena la de este año la verdad es que no la he probado en Japón no sé si se salió ya supongo que la meterán ahora pero esta no es de mis favoritas puedes correr lo cual es entretenido pero ha habido mejores misiones de verano la verdad porque esto al fin y al cabo se resume en una exploración también de matar matar y matar y ya está y si te salen jefes suerte y si no pues no claro que como es de puntos al final siempre sale algún jefe pero estamos en evento y hasta que no termine no vamos a poder hacer nada ¿qué hace uno de ahí en la otra punta del mapa? un momento creo que esta misión ahora que la veo sí que a lo mejor sí la jugué en su época pero creo que es una misión de hace varios años porque recuerdo el salto ese hay una plataforma de salto por ahí por la mitad para cambiar de zona que yo creo que a lo mejor sí que me suena ¿jefe? no jefe, jo macho no sé yo si aquí hombre los enemigos tienen nivel 80 no nivel 75 lo cual es buena cosa porque a partir de nivel 80 los enemigos tienen drops distintos con un poco de suerte porque ahora mismo hasta ahora en los episodios 1, 2 y 3 la dificultad extra hard que había era un poco de mentira los drops que soltaban los enemigos eran iguales que los de super difícil vamos lo cual no vale para gran cosa ah bueno hay bingo también como se acaba de ver hay muchas cosas ¿a qué le estamos pegando? ah bueno aparecen los NPCs con trajes veraniegos también por cierto en esta misión a lo mejor se pueden desbloquear para llevarlos contigo en las misiones normales ey discos interesantes ah mira voy a coger el salto este que no tiene nada pero es un salto y bueno esa decoración es nueva por supuesto pero espero que la misión de verano tenga buenas recompensas y a lo mejor retroactivamente las misiones en extra hard de los episodios 1, 2 y 3 tengan mejores recompensas también porque definitivamente tenían peores recompensas de lo que podrían dar o lo que deberían dar con nivel 80 de los enemigos a ver si las adaptan o a ver qué hacen porque como es no sabemos si lo van a hacer con relación japonesa o no porque ya para empezar ha sido distinto a estas alturas no había extra hard me parece que lo metieron con el episodio 4 la dificultad extra hard y sin embargo ha estado en el episodio 1, 2 y 3 pero con recompensas que no merecían la pena entonces no sé a ver puede que lo recuerda mal porque estoy tirando de memoria pero yo creo que no había episodio que no había extra hard en el en los episodios 1, 2 y 3 pero no estoy hiper seguro ahora tampoco recuerdo que hubiera nivel 80 en el episodio 4 creo que el máximo era 75 en el episodio 4 y luego cuando salió el 5 metieron el 80 pero ya digo no estoy hiper seguro algunas cosas las están metiendo un poco desordenadas oye si podemos tener zoom en el personaje bien me parece correcto pero yo quiero recordar que en el episodio oh eh Hunar o Junial yo quiero recordar que en el episodio 1, 2 y 3 solamente había super hard como máxima dificultad y luego metieron el ultimate pero extra hard au extra hard creo que no había seguro que no están los efectos sonoros muy altos yo los oigo un poco altos espero que no interrumpan nada dame arco cabrón esto no es uh ah sigmas bueno se va a descraftear por un perro no vamos a poder repetirla otra vez pero bueno como ya digo en tratar de la misión sé que sé que hay ciertas armas que pueden dar en esta misión de 3 estrellas pero puede tener que mirar si le han salido alguien en las tiendas o algo a ver si hay algo nuevo que me quedan pasando los jefes no puedo esperar a poder craftear las habilidades porque no estaría usando algunas de estas técnicas los efectos están un poco altos si eso me parece a mí los he bajado pero es que los efectos en este juego son así no estoy donde tenía que estar mientras aparecen los jefes he bajado los efectos de sonido definitivamente al 60% voy a bajar un poco más pero es que son son pesados llaman mucho la atención son los únicos que quieren tener importancia y no dejan escuchar la música y la música la he subido pero da igual la voy a tener que subir más seguramente aún así no subas a los cielos será posible ah, quería ese funyo oye, todos poca cosa esta misión dura media hora o dura una hora o sea ya debería haber terminado ¿no? si solamente dura media hora como ya digo he entrado tarde no voy a poder participar en la misión entera pero ha terminado ha terminado vale no pasa nada guardemos esto dejarme comprobar un par de cosas armas armas de 13 estrellas ¿qué tenemos? un momento armas de 14 bueno las de 14 normalmente no se pueden vender solo 3 tipos especiales que es imposible que hayan metido ahora digamos 20 millones y veamos lo más caro que hay ahora mismo si a alguien le ha aparecido un arma nueva seguro que estará en lo más caro auras son las armas estas que habían metido en esta misión sin embargo esta arma ya estaba antes yo creo uh doombreak no está mal este arma yo creo que estaba ya la han metido en esta misión no tiene ranuras especiales yo creo que estaba ya de todas maneras pero sé que este arma la habían metido en esta misión aparece lo que no sé es si hay algún otro arma que no hayamos visto las frost ya estaban las slave y las mars estaban ya o a lo mejor solamente estaban las mars y las aura de verdad son nuevas pero como lo ha subido al 35 ya no tiene sentido amigo mío las fornis estas yo creo que no estaban antes han metido las fornis en la misión de verano y eso tiene más sentido las fornis son interesantes porque van a punto débil elemental las fornis no me parecen mal son armas que están bastante bien sobre todo el diseño de las fornis están muy guapas porque son como de dos elementos y este arma por ejemplo es de hielo y rayo aunque tengan su propio elemento además también hacen punto débil si tienen hielo y rayo y son como elementos combinados y el diseño suele estar bastante chulo no sé si las fornis estaban antes pero yo creo que no y en la misión de verano fue cuando las metieron originalmente así que tiene sentido que sean las fornis las nuevas hay más caras todavía no son la mejor arma del mundo un tío ya tiene la homura puesta aquí puede que dropeen la propia homura aunque solamente está a 30 de máximo este la ha comprado ya ¿cómo ha conseguido suficientes ¿cómo puede ser que alguien tenga ya una homura si cuestan 100 pases 3 y este arma no me suena revolucionada creo que creo que las nuevas aparte de las homura creo que van a ser las las fornis pero bueno han metido han metido armas nuevas han tenido que meter ahora irán metiendo más cuando vayan saliendo los jefes cuando lleguen las 6k ese y todo eso eso va a ser lo entretenido de verdad bueno a ver cosas ahora sí episodio 4 dejarme intercambiar movidas versión de steam por cierto tiene censura el chat por algún motivo que no tenía la versión de que no tenía la versión de de microsoft curioso pero bueno me han dado una sigma que voy a que voy a descraftear a ver cosas nuevas a que vayamos un poco de memoria seguís con lo de la censura estamos con la censura porque lo acabo de decir aquí ahora pero bueno no he cogido objetos del suelo así sin sin tequear no vale zig zig tiene misiones ahora por fin aunque ahora haré no sé qué misiones tendrá puede que tenga alguna misión más interesante después pero todavía no se pueden hacer ciertas cosas con él zig va a ser importante pero zig las misiones que tiene son crafteos y los crafteos van a ser importantes también modo batalla han metido que no sé si hoy llegaré a hacer alguna vez el modo batalla pero mañana imagino que sí porque han metido todas las recompensas del modo batalla de una pero de una han metido a esta que es la del modo batalla y se pueden conseguir star gems con el modo batalla por 3000 monedas de modo batalla consigues 100 creo que son en total 100 star gems que nunca está de más formas de conseguir star gems siempre está bien aparte mejoras del 40% para los crafteos para los afixes que eso es importante también trajecicos de rapi y de y de otros tipos han metido todos estas son todas las recompensas que hay en la versión japonesa de trajes también hay trajes para tíos para quien le importa y bailecicos tú no yo y bailecicos de victoria y cosas y seguramente yo intentaré conseguir el traje este porque este traje lo tengo en la versión japonesa y lo uso y está chulo y ninja cosas de ninja mola más la de tío y máscaras e historias y camuflajes para las armas pero trajecitos y además conseguir star gems que nunca está de más y esto arena booster esto es para mejorar las ciertas armas las revolcio se mejoran con esto para conseguir una ventaja mejor y yo tengo los puños que he estado utilizando la verdad es que solamente los tengo más 10 sin mejorar porque estoy esperando para conseguir arena booster para poderle poner el potencial que yo quiero y que es ligeramente mejor al máximo así que eso son cosas que tendré que hacer conseguir arena booster bueno evidentemente han metido todo un capítulo nuevo de historia que no voy a mostrar porque estamos en el episodio 2 todavía realmente pero si yo le diera aquí a historia hay un episodio 4 es el peor episodio de todos es la peor historia de todas es estrepitosa pero pero EA me había asustado el tío este pensaba que tenía una sorbit no sé por qué qué más qué más qué más muy 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 importante por fin han metido mejores equipaciones para conseguir en la colección la colección está la de la de principiante que es a ver me queda poco para conseguir un par más de más 30 pero las voy a cancelar imagino porque la nueva colección que han metido es la próxima colección de 13 estrellas número 1 lo cual es interesante van a meter nueva van a meter más supongo dentro de poco revolcios la que tú quieras al más 30 ya máximo de crafteo más 30 solamente pero al más 30 directamente esto no es bueno o sea es bueno por sí mismo pero es mejor porque las puedes utilizar como sacrificios y subir el arma que te apetezca el arma que te salga de las narices y parece que no es muy difícil no es muy difícil de conseguir matar enemigos hacer misiones de emergencia o de urgencia y hacer expediciones son los mismos requisitos que las armas chusteras estas de 7 estrellas tristísimas literalmente mismos requisitos hacer misiones de perdón de emergencia hacer expediciones y matar enemigos así que merece 100.000 veces más la pena una revolcio al más 30 te sube a cualquier cualquier arma da igual que sea de 3 estrellas que de 15 estrellas cuando acaben saliendo te lo subes al más 10 garantizado seguro esta vez sí esta vez es verdad son armas de 3 estrellas por dios un arma de 12 estrellas al más al más 30 ya te sube un arma cualquiera al más 10 así que y aparte para los todos los huevos que quieras de todos los tipos excepto los rapis por supuesto de 13 estrellas esto es importante porque los huevos ahora mismo de los summoner eran una chusta porque algunos enemigos algunos solo te salían de 8 y de 9 estrellas y es súper frustrante en la como ya digo en las misiones en las últimas misiones en las misiones de infiltración de defensa de torres y todo eso creo que en la última que metieron habían soltado un huevo de 13 estrellas a todo el servidor una cosa estúpida completamente sin sentido ahora se pueden farmear fácil un huevo de 13 estrellas que la mascota que tengas la puedes evolucionar a 13 estrellas utilizando ese huevo y ya está y aparte campañas a montones oh ah por jugar la versión de steam es verdad me están dando ya cosas de steam maravilloso eh oh un segundo esto no merece la pena fresh sign esto no lo recordaba ah ah vale si esto es para nuevos personajes por loggearse en la versión de steam eh quería mostrar quería mostrar que me han dado se puede comprar en las tiendas vale porque así lo puedo mostrar sin tener que gastarlo oh dios está barato seguro que esto luego sube de precio una animación para el lobby de un abraza caras de estos del hot life esto luego tiene que subir de precio digo yo verdad ah mira y este ya tenía lo de la réplica del traje de alice han metido cosas no está nada mal la verdad han metido bastante han metido varias cosas por por la versión de steam de cosas de de valve ya digo cuando a valve le importaba algo hot life y esas cosas aunque no sé con un juego de realidad virtual pero aún así que está que bien que bien cosas guays y todo eso lo voy a usar no hay motivo para no usarlo no se vende por mucho precio que le den la animación está guay pues eso han metido el modo batalla en el bueno voy a hacer los crafteos si no se se me olvidó una cosa se me olvidó una cosa perdón antes de nada si eh tiene sus misiones si a si a si a tiene sus misiones de verano por el lobby de verano y todo eso por el evento de verano y cumplirlas te dan te rellenan el cosas del bingo vuelve a ver bingo no sabemos si hay dos caras o solamente una bingo por aquí bingo por allá he cumplido ya algunas cosas por accidente haciendo la misión de verano se van a poder completar prácticamente todas así que es fácil las recompensas no es que tampoco tenga ahora mismo no te dan SG por desgracia pero bueno tienes un par de globos de las mascotas estas del melón y el otro tienes un camuflaje de los lanzagranadas que es una banana así que eso siempre es bueno y nada la verdad es que las otras recompensas no merecen la pena no sabemos si hay cara B si hay cara B a lo mejor hay algo mejor en la cara B de esto luego coger las misiones pero es que estoy sin hueco de misiones ahora mismo voy a mostrar los crafteos que va a ser lo más importante pero antes de eso este tiene la banana ya weapons badges estaban la 1 que tienen las nox las 2 que tienen las ray incluidas las armaduras que ahora mismo creo que todavía son las mejores armaduras por ahora y ahora han metido las 3 que han metido unas armas que son las homura que son de 3 estrellas están muy bien tienen una pasiva cuando subes al nivel cuando la subes al nivel 35 puedes conseguir una habilidad que es hacer más daño por daño elemental básicamente que siempre es útil son armas útiles bastante son mejores que las ray y no lo han metido todavía pero ocurrirá estas son importantes estas armas son importantes porque una vez que lo dejen hacer que todavía no lo dejan hacer pero en cuanto saquen las armas de 14 estrellas lo van a dejar hacer estas armas se van a poder mejorar a 14 estrellas ahora mismo no son de las mejores armas de 13 estrellas ni de lejos pero cuando sean cuando sacan las de 14 van a ser las peores de 14 pero son de 14 estrellas que ya van a ser mejores que todas las de 13 y son fáciles de conseguir relativamente hombre el nivel máximo es 30 y para subir las armas de 14 vas a tener que haberla subido al 35 por tanto necesitas 6 de ellas para fusionar consigo mismas etcétera 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 y luego poderlas hacer al 35 y entonces evolucionarlas aún no se puede hace falta que aquí te tengan que vender tienen que vender aquí un fragmento que era Flaming Stone Vesta y con eso es con lo que las podías evolucionar con CIEG que está ahí perdiendo el tiempo sin mucha misión ahora mismo importante con este tío este tío es el que fabrica armas y es el que las mejora pronto podrá mejorar aunque sea las las Homura y las las Homura que se evolucionan perdón las Homura son Sien y Guren tienen dos variantes distintas van a ser importantes van a ser muy buenas armas pronto podrá ser útil CIEG por fin era algo de lo que más estaba esperando por otra parte novedades en el casino y aunque ya lo he hecho tenía que haberme esperado pero no pudo esperarme se pueden comprar Star Hems en el casino es limitado solamente puedes comprar la verdad es que no me acuerdo una de estas y seis de estas aparentemente por lo tanto 30 por aquí 40 en total o algo así Star Hems que algo es algo pero oye poco a poco voy recuperando Star Hems aparte con el episodio 4 dios la voz de esta tía sigue estando súper alta entre pitos y fratas ya vuelvo a tener 1500 Star Hems aparte cuando complete el episodio 4 más Star Hems que me llevaré o sea que eso es bueno porque es muy probable que tenga que que ahora con el crafteo cuando lo muestre tenga que comprarme aquí en la tienda de SG el estoraje de materiales porque llegado a cierto punto es bastante valioso tener los materiales todos en su rincón ahí organizados y no tener que preocuparte por ellos porque los materiales rellenan tanto espacio de inventario que es ridículo esto todo esto tendría su propio almacén separado de todo lo demás mira lo que tengo ya mira la cantidad que tengo ya sin estar ocupando espacio valioso en otros inventarios que siempre es útil así que muy probablemente lo compre 3 mesecitos y que se guarden ahí de mientras novedades mapas nuevos creo que vamos a explorar los mapas nuevos que son Tokio y Las Vegas que ya vimos Las Vegas un poco en la misión que salió de Estados Unidos pero coño era Estados Unidos ahora tenían que haber metido a este jefe en la misión de Estados Unidos porque maldita sea es la estatua de libertad no sé pueden haberla puesto tendría sentido ¿qué tal está el Fantasy Star? la estética me mola mucho a ver no puedo hablar porque he jugado todos los Fantasy Star que existen prácticamente no realmente a todos pero a casi todos así que todo lo que sea Fantasy Star a mí ya me gusta entonces objetivo objetivo no va a ser la opinión y tengo 5000 horas en la versión japonesa y ya llevo unas cuantas cientas en esta o sea que es un problema ¿de qué estamos hablando? crafteos creo que ya no hay nada nuevo sí hay una cosa nueva hay una cosa nueva que mostrar también logros hay títulos por cumplir ciertas cosas en el juego de hecho me acabo de dar dos no sé por qué no jodas ¿hay máscaras del piro? ¿por qué es? por jugar en Steam y superar misiones en nivel ¿te dan otro head grab? por jugar misiones en difícil no lo sabía pero te dan logros por hacer cosas no se llaman logros se llaman títulos perdón y esto es importante ahora mismo tengo 360 títulos un poco más gracias a estos dos títulos nuevos por ganar títulos te dan recompensas hay títulos por hacer todo por craftear como voy a hacer ahora después también hay títulos con 400 te dan esta armadura con 450 esta otra con 500 esta otra conseguir una gran cantidad de títulos es importante y esto me indica que 600 700 y 800 700 si comparas una versión japonesa esta armadura te la daban con 1000 títulos con 1000 ¿vale? y lo siguiente que te daban son objetos que son requeridos y muy limitados para hacer armas de 15 estrellas primero de 14 luego de 15 se pueden mejorar así que esto va a estar esto han rebajado un poco las las exigencias lo cual es muy bueno porque se cuesta cuesta mucho conseguirlo pero entre crafteos y modo batalla va a ser fácil conseguir los unlocker para las armas de 15 estrellas de las más útiles del juego las tres o sea que eso me parece bien pero bueno que han metido nuevos títulos títulos por craftear que esto no estaba activado todavía y ahora desbloquearé muchos de ellos porque voy a ponerme a craftear y voy a mostrar ya crafteos pero bueno que han metido nuevos títulos y nuevas recompensas por títulos aparte de todo lo de Steam que me parece bien más headcraft es más mejor y esto me dan dos máscaras del piro para poderlo utilizar en todos los personajes tiene sentido ¿a cuánto se vende? las utilizaré no me las pondré pero ahí las tengo ¿por qué no? vámonos a nuestra habitación que usa un tiquetante es mi habitación está llena hace un rato he ido a mi habitación ¿cómo puede estar llena mi habitación si es una habitación personal que solo puedo ir yo? ok esto es nuevo esto hace un rato no pasaba puede que sea por la versión de Steam pero necesito ir a la habitación si quiero hacer lo de los crafteos esto es un fallo esto es un fallo y si voy desde aquí directamente a lo mejor ¡eh! desde el menú rápido sí que me deja ir eso es un bug y creo que solamente hace la versión de Steam porque antes para enlazar las cuentas me metí en la versión de Microsoft ¿y dónde me estás llevando? esto no es mi habitación ¿qué demonios lleva este tío puesto encima? todo lo que ha podido y más pues eso es un bug ¿puedo ir a la alianza por lo menos? a lo mejor voy a tener que cambiar de versión porque esto es un problema y quiero mostrar los crafteos que para eso hemos venido la habitación funciona y eso es la alianza funciona y eso es bueno que he puesto la decoración de verano porque evento de verano y esas movidas aparte las tumbonas son funcionales y eso está bien pero bueno aunque no se mecen ni nada pero oye algo es algo nada más oye la alianza por cierto por si alguien lo ve ahora por si la versión de Steam o lo que sea para entrar en la alianza buscar si lo encuentro aquí buscar la alianza si ponéis muchas S os sale SSSSS squad y aquí podéis invitarme un whisp podéis mandarme un whisp para que se invite pero me gustaría ir a mi habitación y puede que tenga que cambiar de versión de juego porque justo la otra la cosa más importante que meten en el episodio 4 es el crafteo y para craftear tienes que estar en tu habitación personal y no me está enviando a mi habitación personal porque supuestamente está llena que no debería porque es personal y no puede entrar nadie más bueno sí puede entrar otra gente pero nunca se llena no sé si hay límite y sé que no hay gente vamos pues voy a tener que hacer una especie de corte o algo así para mostrar me voy a tener que meter en la otra versión me temo Amon sí sí que ha podido craftear en su habitación porque yo no puedo no me deja entrar a la habitación vamos y a la mayoría de gente tampoco nos está dejando entrar y tengo el chat de voz activa tengo que quitarlo la mayoría no podemos entrar voy a probar voy a probar voy a probar cerrar el juego primero y y volver a entrar a ver si se arregla apágalo y enciéndelo si no se soluciona así no sé qué decirte voy a probar un momento y si cuela cuela y si no pues me meteré en la otra versión del juego que la tengo instalada todavía aunque pronto la desinstalaré porque para qué estar ocupando el doble de espacio pero bueno darme un segundo por favor porque el crafteo es literalmente es literalmente lo más importante que han metido en este en este en esta actualización sin coñas es con diferencia lo más importante y solamente han activado el bloque 4 que extraño la nave 4 yo imaginaba que para la versión de Steam hubieran activado 4, 5 y 6 a lo mejor activan la 5 cuando salga en Play 4 si acaba saliendo que imagino que sí ya que en Japón está en Play 4 y la 6 y la 6 cuando la activen en Switch en la versión de la nube bueno no importa lo que importa es si puedo ir a la habitación y lo que importa también que me acabo de dar cuenta es que estos son las llaves ya están las misiones de bonus para subir de experiencia muy fácil curiosidad solamente sigue habiendo 80 que raro que no hayan activado más huecos puedo ir a mi habitación juego por favor te lo pido se lo está pensando algo está haciendo no sabemos el qué creo que si puedo apagar y encender es que lo soluciona todo sé que puedo ir a mi habitación gracias a Dios y ahora adorado a Zoiberg bueno estos objetos son nuevos los he comprado en la tienda de Fun estos se compran por Fun podía haberlo mostrado pero se me ha olvidado lo tengo instalado ya esto sirve para que los crafteos se hagan ligeramente mejor al máximo así que por qué no comprarlos craftear todavía tengo más campañas que no he recibido ah bueno sí el camuflaje este y no sé qué que también es algo de Steam y esto por cada personaje que tengas vale si tienes el personaje creado antes del episodio 4 solamente para la gente que vuelva es lo más importante del mundo reiniciar las habilidades como ha subido el máximo de nivel posible te van a dejar reiniciar las habilidades qué coño es esto un pescado por qué a cuánto se vende a cuánto está el pescado no está mal de precio el pescado pero es un pescado solamente te dan uno me lo pensaré en este panel de aquí se puede craftear lo han puesto lo de DUI que es lo de hazlo tú mismo con esto puedes puedes modificar varias cosas puedes modificar armaduras puedes bueno armaduras y armas el problema es que tiene huecos pensar que esto fuera como un horno y tuvieras que calentarlo y tienes que esperar cierto tiempo a que se enfríe para volverlo a usar básicamente esa es la idea mira esta armadura mismo me viene perfecta para probar aquí me dicen varias explicaciones pero esto ya lo he hecho no en esta versión en la japonesa me he hinchado tienes que ir haciendo necesitas ciertos objetos vale uh airoback le han cambiado el nombre a los objetos de crafteo a los fotonar no gracias a dios necesitas meseta y necesitas ciertos materiales para craftear con los crafteos puedes mejorar la defensa o estadísticas de ciertos objetos si tuviera un arma por aquí claro las armas de 13 estrellas no me deja modificarla o a lo mejor es porque tengo el doble sable este bloqueado un segundo es que no dejan craftear las armas que solamente es para armaduras no han desbloqueado la de las armas todavía no entiendo por qué podrían haberlo limitado a armas de solamente 12 estrellas como máximo pero hace poco tiempo en la versión japonesa dejaban craftear armas hasta hasta una cosa similar a un arma de bajo nivel de 15 estrellas sin embargo no entiendo por qué no dejan craftear un arma para que sea potencia similar a una de 13 o de 14 cuando salgan porque creo que sí que puedo descraftear pero no no dejan craftear las armas que lástima las armaduras sí pero no merece mucho la pena solamente hay una armadura que merece la pena craftear que son las saiki porque puede ser el arma que tenga más PP de de todas la armadura perdón oh wow han bajado las saiki que extraño ahora que precisamente van a ser más útiles aunque es una armadura muy suicida ya que cuando la crafteas esta sin embargo es cara de narices la espalda pero no tanto como esperaba las otras dos parece que están más bajas de precio bastante más sí curioso pero las saiki son la armadura que su set te da más PP si aparte lo crafteas para que te dé más PP aún es la combinación que te da más PP de todo el juego a estas alturas ahora pierdes mucha defensa así que no merece mucho la pena pero es realmente la única armadura que merece la pena craftear el resto es tontería craftearlas las brisa no las vas a craftear y las ray creo que ni siquiera puedes y si puedes vas a tener menos defensa mucha menos defensa de la que deberían tener las ray entonces no merece la pena yo creo el crafteo de armaduras prácticamente no tiene sentido pero bueno se puede hacer lo importante va a ser hay varias cosas que se pueden hacer craftear armaduras para mejorar su su defensa aunque las de nivel bajo para craftearlo es extremadamente caro craftear armaduras es súper caro y no merece la pena el dinero que te vas a gastar por el resultado que te van a dar fotonar es lo más importante del mundo las técnicas sacrificio la base solo tengo al 6 bueno las técnicas tienen una versión que se llaman cero las técnicas de las armas las fotonar vale que son mejores que la versión original siempre creo que no hay ninguna que no sea mejor que la versión original y algunas le dan mucha utilidad de hecho por ejemplo en katanas esta se convierte en la técnica que vas a usar todo el rato para atacar esta también es bastante buena esta es muy buena también porque es una técnica que tarda mucho en cargarse y con esta versión puedes ver tú el tiempo que tardas en cargarlo aparte aumentan la potencia y reducen el coste bueno puede que reduzcan el coste o puede que que te quedes igual es un rango de lo que va a ocurrir el resultado pero las 0 siempre son buenas hacerlas que este del rampaje es muy buena la versión 0 porque según la carga que tengas hace más daño o no y las técnicas de magia ya ni te cuento aquí en las técnicas de armas solamente hay algunas de espada hay dos de lance hay dos de lanza hay dos las técnicas se pueden customizar absolutamente todas todas y además suelen tener dos customizaciones distintas entonces esto esto hay que hacerlo con guía esto hay que hacerlo absolutamente con guía las técnicas hay que saber qué es lo que tienes que hacer porque hay algunas técnicas que se usan y otras que no se usan Safoye es una técnica que honestamente no se usa mucho Safoye tipo 0 hay algunas técnicas que tienen tipo 0 y otras que no otras que simplemente hacen más daño y cosas así pero que es cierta que Rafoye creo que Rafoye Scorching era buena no me acuerdo seguro pero creo que esto es una cosa buena que hacer y Safoye tipo 0 es la mejor técnica de movilidad del juego que no tiene sentido porque Safoye es una cosa que no tenía nada que ver y de repente es una cosa que está chetísima de movilidad que te puedes mover hasta en vertical esta técnica hay que hacerlo obligada Rameyid también tiene tipo 0 y es la mejor te ponen como bolas de oscuridad que hacen venir a los enemigos alrededor tuyo dando vueltas es como un escudo hay algunas técnicas que son obligatorias hacerlas no tengo ni siquiera todos los discos puestos pero bueno que más da para craftear vamos a craftear bueno hay varias cosas cuanto más craftees mejor van a ser los resultados que consigas hacer hay objetos que mejoran los resultados de los crafteos y para hacer el crafteo en sí mismo también te piden objetos por ejemplo fragmentos de fotonart que esto va a ser lo más importante ¿cómo se consiguen fragmentos de fotonart o de técnica descrafteando que no lo hemos hecho bueno y habilidades de tiempo que esto sí que es una mejora para las armaduras que está muy bien estas son las las armaduras craftearles son una tontería pero craftearle mejoras temporales es una cosa buena porque puedes ponerle que te suelten más objetos raros a cada pieza de armadura y que además tengas ataque extra en la armadura lo cual siempre está muy bien lo malo es que duran tiempo limitado vamos a vamos a descraftear he estado cogiendo antes discos a casco porro y voy a centrarme en los de técnica si puede ser pero depende del tipo no puedo descraftear desde el inventario desde el armazón ¿verdad? cojo un puñado y ya está craftear también hay misiones diarias de crafteos que te dan recompensas de meseta así que para ir subiendo las y están en blanco las que puedes hacer las que están en gris están bloqueadas porque algunos crafteos tienes que desbloquearlos después de haber crafteado ya antes y conseguido ciertos logros puedes pedir puedes ah bueno puedes pedir a otros jugadores que te crafteen armas en este caso armas no técnicas o lo que sea porque hay gente que tendrá los objetos de que los crafteos salgan mejor hay gente que habrá crafteado más entonces tú puedes poner los crafteos que propongas a la gente y los puedes vender digamos el servicio tuyo de crafteo no gastas objetos ni gastas nada pero puedes aprovecharse la gente del nivel tuyo de crafteo que hace que los crafteos sean mejores y cosas así y además tú te llevas una pequeña comisión lo cual es forma de ganar meseta muy buena a lo que íbamos craftear ¿dónde pijo está? bueno aquí se puede ver los logros cumplir un logro te desbloquea otros pero son logros super exigentes craftear cuesta un montón un montón de meseta si quieres subir estas cosas mejorar un equipamiento o sea una armadura 25 veces para desbloquear lo siguiente o sea que son cosas que cuesta un montón de dinero y de tiempo hacer y de materiales ¿por qué no puedo descraftear? que no lo encuentro maldita sea aquí está desmantelar objetos estoy ciego puedo desmantelar este arma ¿por qué no? aunque ahora mismo no se pueden craftear armas o no he encontrado el sitio pero me dan materiales por descraftear esta no la voy a descraftear quería ver si la podía craftear esta armadura la verdad es que puedo mandarla a tomar por culo no la voy a usar es la que me han regalado por entrar en steam no hay nada ahí que me interese y todos estos discos de técnica los discos de técnica te dan fragmentos más según el nivel de 11 a 17 te dan más cuanto más raro cuanto más nivel tenga el disco de craftear y solamente puedes solamente puedes descraftear 10 cosas a la vez o desmantelar así que esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo también me han soltado algo ha funcionado mejor me han soltado más cosas un momento por favor que no quiero accidentalmente deshacerme de este arma pero tú descrafteas no hay ninguna forma de descraftear cosas todo al bollo ¿verdad? como le cambian los nombres de la versión japonesa no me entero algunas veces de las cosas esto va a ser mucha tela voy a desmantelar 10 objetos más y muestro cómo craftear una técnica aunque con este personaje precisamente las técnicas no las voy a poder usar pero vea la pasaré a otro personaje y ya está vale craftemos una técnica esa folle es la mejor técnica de movilidad ¿por qué no? es buenísima me pide 20.000 de meseta nada y 15 fragmentos de técnica tengo 17 si hubiera desmantelado todo lo que tenía tendría más pero bueno aquí sí puedo utilizar objetos de apoyo estos objetos de apoyo se van a conseguir mayormente con el scratch de fun yo ya le he tirado al scratch de fun antes de hecho me quedan cosas por vender que no me ha dado tiempo y no tenía espacio en el banco para venderlo miraré a ver si he vendido algo pero me han dado también te dan ciertos objetos si los encuentro mérito de mérito custom type 1 y luego también hay un custom type 2 y esto es para las armaduras para poder equiparlas con menos requisitos esto es complicadete pero bueno esto tiene ya bastante más tela que lo que teníamos hasta ahora con custom type 1 y con custom type 2 vale puedo mejorar el posible resultado voy a gastar esto ahora por hacer el invento pero usualmente no lo gastaría para este crafteo ahora mismo pero bueno podríamos reducir el coste o por lo menos que no aumente de más el coste el coste de esta técnica se va a quedar igual o va a aumentar al cambiarlo pero merece la pena esta técnica está muy bien pero si tuviera custom type 2 el pp es más importante que la potencia de daño en esta técnica en esta técnica tú lo que quieres es que gaste poco pp para poder usarla más porque es una técnica de movilidad pero bueno eso ya depende de la técnica una cosa u otra preferirás una técnica puede salir muy bien o puede salir muy bien y te lo pone great success en rosa o en rojo y entonces hemos conseguido potencia más 49 y coste más 3 no está mal pero no es un bol de especial el cap esto se puede intentar muchas veces el problema es este ahora tengo que esperar 3 horas si quiero craftear otra técnica otra vez con premium te dan estas 3 ranuras gratis comprándolas con AC ¿cuánto cuesta? 5 no ¿cuánto cuesta? no lo sé pero también se puede comprar con AC estas estas 3 no sé lo que son yo digo que son como hornos no sé por qué porque piensas que estás cocinando el arma o algo así o la armadura pero con premium tienes más zonas para craftear y cuando consigas ciertos logros también puedes ir desbloqueando estas 3 de arriba hasta un máximo de 9 si gastas si tienes premium y si gastas AC también se puede enfriar el horno este el problema es que necesitas un objeto que es liliparium y ahora mismo no sé si he conseguido ninguno luego los van regalando pero ahora al principio va a ser complicado tenía que haber comprobado esto antes me temo que no tengo no tengo ningún liliparium en las misiones de defensas de torres dan siempre liliparium no los daban hasta ahora porque no estaba el crafteo metido pero si aparece alguna misión de defensa de torres hacerla porque van a soltar liliparium para enfriar esto para que los resultados de las técnicas sean mejores y no sé que más me han dado por craftear buena recompensa que me acabas de dar juego porque tienes bugs raros ah vale la caja le podéis haber puesto algún nombre maldita sea la traducción tienes muchos fallos no me gusta mucho pero me acaban de dar discos de técnica justo que son para hacer técnicas así que bueno es muy bueno es y esto lo voy a guardar porque no lo voy a usar ahora mismo si tuviera lástima que no me hayan dado liliparium si me hayan dado liliparium podría volver a hacer otro crafteo aparte CIEG tenía una misión que he cogido antes que era craftear ya he crafteado voy a recoger la recompensa pero lo de crafteo lleva mucho tiempo lo importante que tenéis que sacar es las técnicas tipo 0 hacerlas siempre craftearlas siempre siempre van a ser mejores que la versión original de la técnica de la fotonart y eso es importante me vas a dar 10 sellos de artesano ¿puedo cambiar tus sellos de artesano por liliparium? sellos de artesano por hacer una técnica customizada una habilidad temporal y desmantelar luego coger las misiones que no tengo huecos es que tengo que tirar misiones a la mierda seguro que tengo misiones de la otra tía esta de alguna misión limitada cogía así yo que sé eh artisan ¿qué puedo hacer con ellos? no liliparium ¿tú eres tonto o te lo haces? ¿por qué no puedo comprar liliparium con tu objeto tío? que es precisamente lo mejor que podríamos conseguir hombre lo del mérito y el demérito está bien el mérito es y el demérito es para cuando customizas técnicas pero no tipo cero las de hacer más daño gastar menos pp y cosas así entonces estas son buenas cosas pero cuestan 30 y tú me has dado 10 por tus misiones ¿tú eres tonto? es no es razonable este intercambio tu misión se puede repetir ¿verdad? ¿no puedes repetir la misión? entonces tienes que tener más misiones que estas 3 solo porque en total puedo conseguir 15 15 sellos de artesano y para comprar un objeto necesito 30 espero que te den esas cosas más fácil luego tiene que tener más misiones después supongo intentaré cumplir esas 3 misiones cuando pueda a ver qué más tiene pero bueno por ahora el crafteo tampoco hemos podido ver gran cosa del crafteo se pueden craftear las armaduras se pueden craftear y esto es una guarrada porque las armaduras no vale con craftearlas una vez voy a volver a mi habitación si me dejan si no ya ya haré fuera de cámara cosas pero bueno dime que puedo volver a la habitación gracias craftear armaduras no merece la pena no ahora mismo craftear armas en el futuro cuando se puedan mejorar hasta nivel 15 si va a ser interesante pero mientras tanto no vamos a poder subir el nivel tampoco puedo mostrarlo necesito llegar a nivel 5 de crafteo y ahora mismo tengo esto bloqueado ahora craftear técnicas es de lo que más tiempo tarda en recuperar el cooldown así que es una guarrada pero aquí en los logros se puede mostrar extensión de armaduras 1 vale extensión de armaduras 2 3 4 las armaduras hay que craftearlas varias veces no con craftearlas una vez no vale por ejemplo mirar brazos defensa o sea brazos de nivel 1 de nivel 3 y de nivel 4 te desbloquea luego de nivel 6 y de nivel 7 luego de nivel 9 10 y 10 creo que es el máximo las armaduras se tienen que subir hasta nivel 10 y para eso tienes que cumplir todos los logros de antes para cumplir este logro tienes que craftear una armadura hasta nivel 3 10 veces o sea que esto es muy caro muy caro muy caro extremadamente caro y tiene ahora mismo 0 de utilidad pero cuando se pueden mejorar las armas que no entiendo porque no han dejado ir empezando a sacar logros ya porque las armas a ver es útil entre comillas porque con las armas cuando metieron el crafteo de armas a 15 estrellas sí había algunas armas que de 13 estrellas pasarlas a 15 estrellas era bueno pero hay unas las armas que salieron después de eso dejaron en la estancada de nuevo a las armas crafteadas las armas crafteadas cuando las metieron en su época y cuando las mejoraron duraron muy poco tiempo siendo útiles la verdad una Atlas una Light Stream una Liberate una Steel se mean en cualquier arma crafteada da igual lo bueno que fuera su potencial original entonces el crafteo de armas si no lo meten no pasa nada y como hay menos requisitos de logros por hacer ciertas cosas creo que no va a ser demasiado importante bueno quedamos a una cosa más que yo recuerde aparte de todos los eventos estos que he metido que son los escenarios nuevos las fases nuevas y el modo batalla nos falta explorar la exploración de de Las Vegas y de Tokio y el modo batalla oye que dificultades tienen las exploraciones de Tokio ojojo extra hard sin embargo en el bosque cuevas y desierto no lo han puesto aún porque aquí van cosas interesantes pero Tokio en extra hard ¿por qué no puedo ver qué objetos hay disponibles? porque literalmente acaba de salir la misión en extra hard va a ser complicadete pero puede que den alguna cosa puede que den algún objeto interesante solo puede una cosa que sí que voy a hacer es que tenía yo aquí guardado alguna caña de pescar o algo de eso ¿no? pues a lo mejor no pero sí tenía una bebida de estamina que eso va a ser bueno ¿alguien quiere explorar Tokio y Las Vegas? y ya terminamos ah bueno hay otro nivel ¿en qué bloque estoy? venir al 34 es más vamos al 80 vamos al 80 que era el bloque que íbamos a usar me parece si no cambia demasiado la cosa acabo de hacer las becas en extra hard y ninguna arma buena tampoco te van a dar armas buenas desde la primera vez que lo intentes pero puede que haya algo ah sí tengo todos estos discos tengo el safoye custom que dije que iba a mostrar a que sí no vamos a hacer la exploración en extra hard voy a cambiar de personaje y la vamos a hacer en super hard porque así uso el safoye aunque no sea no sea honestamente el más bonico la técnica mejor hecha con PP más 3 y 49% pero se lo voy a poner a la clase de mago y así vemos la técnica porque es muy buena es la mejor técnica de movilidad del juego como ya digo vamos a volver con esta ahora mismo la tengo ya en Tector porque ya tenía nivel 75 hay recompensas de campaña etc puedes subir al nivel 80 maravilloso cosas por dentro de nuevo CIEG tiene misiones nuevas ya lo sé ah y me compré al mag este porque es un bonico porque es es un mag que costa super caro en la versión japonesa y me molaba y nunca me lo pude comprar porque estaba en un precio ridículo eh ¿qué iba a hacer? ah sí explorar Tokio y eso y ponerme técnicas y tal curiosamente ya tengo la técnica pero de movilidad preparada saquemos el disco si no te importa y lo voy a usar esto sustituye a mi safoye por el safoye distinto por el safoye mejorado no lo voy a usar aún voy a mostrar la diferencia de las técnicas voy a B80 quien quiera hacer la exploración super hard porque al final va a tener que ser super hard si lo voy a hacer con este personaje y no extra hard pero bueno tampoco iban a dar tan gran cosa más rápido se hace si lo que queremos es desbloquear las vegas vamos a la parte izquierda que siempre hay menos peña y aparte esta lo voy a quitar se supone que que había misión del gremio de las vegas si la voy a coger ¿cuál? ah sniper neon vale no han aumentado el máximo de puntos de alianza que se puede conseguir todavía qué lástima porque en la versión japonesa cuando metieron lo de poder hacer zoom mejor hecho también metieron poderle dar más puntos a la alianza cada semana porque casi siempre consigues todos los puntos de alianza enseguida vale de parís hasta aquí ah te has puesto el el morgan freeman como me gusta decirle a gordon freeman porque cuando pienso en freeman solamente es gordon o sea morgan qué importa invitar alguien más está para amon si tú vienes a las vegas o sea primero a tokyo y luego a las vegas y ya terminamos por hoy aunque sea corto y sin mucho fundamento pero mañana seguramente haré modo batalla y las misiones las misiones que aparezcan de emergencia aunque las misiones que aparecen de emergencia ahora mismo son misiones viejas y la de y la de la playa tampoco es mucho más amon si vienes o no vienes pues no lo está oyendo está censurado claro porque sí sigue gente vendiendo meseta y chorripolleces es guay en todos los bloques y no falla no está haciendo algo ya no está haciendo nada si no pues que le den ah vale no he hablado lo de pescar botellas lo de pescar botellas es porque hay un tío que te da recompensas por ciertos objetos y y justo en la parte del episodio 4 es botellas no estaré ya en B80 y no me da cuenta no 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 está hay una misión de matar ufos posiblemente ah bueno y fantasmas ah coño si es que Las Vegas es la misión recomendada de hoy coger invitado queda para desbloquear las Vegas hay que hacer Tokyo así que primero vamos a Tokyo y solamente en Super Hard porque estoy con el personaje sin el nivel 70 ahora mismo así que a pescar se ha dicho y me he dado cuenta que con otro personaje creo que con Dote donde he cogido lo del gathering pero bueno ah quita quita esta forma de moverse gracias vamos vamos me va a explicar la vida esto ha dicho fantasmas o ha dicho phantoms porque me ha parecido oír que haya dicho phantoms pero bueno una cosa la técnica de fuego es esta que es un área de fuego delante mío sin embargo cuando uso esto ahora es una técnica de movilidad y dice y yo juraría que ha dicho phantoms y gasta muy poco pp bastante poco con el más 3 la verdad es que se ha vuelto menos suficiente y si lo cargas te lleva hasta cuenca vamos y hace algo de daño también pero esta técnica no vas a hacer daño con ella vas a moverte con la gente que se mueve y lo que es más si pones la cámara en tercera persona y apuntas y a lo mejor no estás en el suelo puedes moverte verticalmente eh un momento porque no puedo moverme verticalmente porque hacía falta apuntar al objetivo perdonad no puedo moverme libre si apunto a un objetivo o a una cabeza o algo así típico de enemigos que están en el aire me muevo hacia ellos en el aire y bueno el PSO4 es cuando introdujeron el método este de movilidad con los paneles estos para correr que yo creo que va a ser básicamente lo que van a hacer en el New Genesis creo que esta va a ser la forma de correr estándar lo cual tiene sentido porque al final son más grandes pero mejor más velocidad es más mejor ah introdujeron bugs de que supuestamente aquí tienen que aparecer enemigos y no aparecen ah buenas horas oh semi jefe ves pero mirad como el objetivo está ligeramente más alto de donde estoy yo cuando apunto hacia él me eleva lo cual es bastante bastante útil sobre todo con esta clase que tengo que acercarme cuerpo a cuerpo con Tector para pegar ahí dan logros no comprendo que den logros hemos hecho los 500 puntos ya si no hemos hecho nada yo recordaba esta más larga pero oye por qué no ay que no he pescado bueno puedo pescar en Las Vegas pero pescaré en Las Vegas no espera voy a pescar aquí porque con otro personaje ya pescaré en Las Vegas eh sí vamos a pescar pero como hemos matado enemigos hemos cumplido los puntos a ser el teletransporte pues me meto yo aquí sí a ver zona de pesca importante va a estar en la derecha me parece pero vea o en la plaza va en la plaza el mapa este no me gusta mucho porque no está garantizado no hay jefe al final puede aparecer el jefe en medio pero es muy raro que aparezca lo cual lo detesto aquí a pescar en La Charca pero necesito objetos de aquí en cuanto pesque y pique voy ya y hacemos Las Vegas y ya terminaré por hoy mostraré bueno voy a mostrar el lobby del modo batalla pero mostraré el modo batalla el próximo día puede que lo juegue yo fuera de cámara pero haremos modo batalla mañana ya que hoy no da tiempo hacerlo todo ¿dónde hay para picar? a los coches si les pegas con técnicas puede que exploten así que cuidado con eso no tiene no no lo han sacado en español el juego cuando ha salido en Steam no ha salido versión ¡uh! subida de nivel no ha salido versión en español por desgracia aunque a ver hay un parche español de la versión japonesa no creo que tarden mucho han sacado un parche español no oficial por supuesto de esta versión si no la hay ya aunque creo que no lo hay ya pero creo que estaban en ello puede que alguna cosa se quede en inglés pero y las voces sobre todo pero debería haber parche español eventualmente porque ya hay parche español en la versión japonesa creo que no está completo del todo pero hay el parche está hecho pero no están los plugins todavía puede ser hombre el parche hecho está porque con poner el mismo si pones el mismo parche que la versión japonesa estoy seguro que va pero claro si no se puede activar aún porque el texto es el mismo o sea yo creo que yo creo que debería funcionar vamos he gastado todo en la estamina no me sale la estamina aquí voy a tener que cambiar voy a tener que poner las mismas opciones que tengo en la versión de microsoft aquí me faltan cosas vale ahora sí podemos ir a las pegas habéis terminado todos de pescar y eso ¿verdad? no me habéis dicho nada voy a suponer que sí y si no pues pescáis aquí tendré que haber metido algún npc ah hay vídeo de presentación uff S.A uff S.A estoy seguro que ha vuelto a decir phantoms pero han metido es una nueva forma de movilidad porque es grande y eso y han metido un tipo de misiones que son solamente ir con el cacharro ese lo cual son una tontería más más tonta que nada se me ha olvidado mencionarlo pero bueno los Riffle y estos un momento los han cambiado han cambiado cómo se manejan ligeramente porque antes había que hacer con el igual que cuando te acabas y tienes que hacer el golpe en tiempo justo para que avanzara hacia delante el Riff Roy le han quitado eso y ahora simplemente avanza para adelante y ya está no tienes que hacer nada que a veces era un poco cansino así que no es un mal cambio pero se me ha hecho raro oye y a Monsi se salió ay dios o no si se salió no tenía doble salto pero estas son también exploración libre y tener que ir al punto amarillo del mapa donde aparecen los enemigos y matar enemigos sin sentido no son mis misiones favoritas para nada yo creo que no estoy quedando rayos todo el rato y únicamente rayos y esta es la otra técnica de movilidad pero es ligeramente peor que esta al máximo mira la diferencia de movilidad quieras que no se nota uuuh joder no he cogido la misión de este tío porque esperaba que no fuera a salir nunca sale nunca me sale este tío en las vegas por algún motivo ya la vais a ver cuando de verdad pero bueno solamente hemos venido a matar unos cuantos enemigos y ya está también hay que conseguir cierto número de puntos que prefiero que la misión esté un poco más estructurada y no sea dar vueltas como un mamarracho y tú que haces aquí además que no sé si es por los edificios o por qué pero en algunas ocasiones hay enemigos que no spawnean o se quedan atascados yo que sé pero bueno con el episodio 4 es cuando aparecen nuevos potenciales que eran los ales de soul y todo esto así que eso es bueno oye no os habréis fijado si aparecen lo de que aparezcan más debilidades en los enemigos ¿verdad? o solo siguen apareciendo tres como máximo au solo siguen saliendo tres debilidades en la versión japonesa así que han puesto ya por fin que se muestren más debilidades pero lo que yo no sabía es cuando aparece un enemigo que con tres debilidades en el punto débil en realidad son todos los elementos no solamente esos tres que te muestran y es una cosa que no sabía hasta hace poco este pone que es débil al fuego hielo y electricidad en el punto corrupto que no creo que lo hemos matado ya y en realidad tiene debilidad también a a viento luce oscuridad no entiendo por qué solo muestran dos tres debilidades a la vez como máximo pero vamos no tendría que ser así vale terminado si las vegas hemos venido para verla para ver las luces y decir que hemos destapado pero vamos no podemos entrar en los casinos que entonces es cuando te dejan los cuartos ya o sea hemos visto el mapa tampoco tiene mucho porque el mapa ya lo habíamos visto en la misión del de este del día de la independencia y aquí las misiones diarias ahora es muy importante hacerlas otra cosa que se me ha olvidado explicar en las misiones recomendadas perdón son diarias al coger esas cajas puede que te den tickets que se pueden utilizar en las fases de bonus que son nuevas y aquí te dan una burrada de experiencia en estas dos en particular en estas dos no tanto pero puede que den SG y en esta dan mucha experiencia también aparte hay un puñado de rapis especiales que pueden darte objetos especiales esto los días 2 y 22 del mes está cheto y está esta cheta también estas misiones si consigues tickets para ellas son muy buenas sobre todo para subir de nivel se sube un nivel garantizado prácticamente en la misión de oro de tokyo aunque estés al máximo nivel y a nivel 80 ya empiezan a pedirte mucho nivel pero ahora que están esos nuevos mapas podemos avanzar en el capítulo 4 no sé que la historia si han metido el episodio 4 pero vamos que aparte de eso hacer las misiones diarias siempre si conseguís cosas es bueno si conseguís los tickets es bueno por cierto para hacer misiones diarias también te dan ticket de plata de es ticket de plata de tokyo ¿verdad? esto ya merece la pena esto ya es experiencia un ticket de plata de tokyo ya es experiencia hacer estas 5 cosas diarias de utilizar una comida que no he usado pero bueno y hacer una misión diaria de estas está bastante bastante cheto ir consiguiendo esos tickets de plata sobre los niveles rapidito y con eso hay un bizcocho no sé si he conseguido lo que lo que venía buscando que es la botella creo que no pero debería estar junto con el resto de objetos creo es que estoy en los peces vale a ver por aquí no veo la botella creo que tenía que estar en esta ranura creo que no he conseguido ninguna botella es el objeto más raro de conseguir lástima son 100.000 DNS ¿qué he estado usando por ahí? el juego en Steam va bien sí o sea nada más que el problema que ha habido antes de que no me dejaba entrar a la habitación no sé por qué y que han tenido que desactivar el Fresh Find Shop este a ver cuando lo reactivan pero lo han tenido que desactivar por una cagada de SEGA no por una cagada de Steam la verdad es que y ni siquiera hay lag en los lobbies que era el problema que había en la versión de Microsoft al principio o sea que bien bien bastante bien ahora sí para terminar a ver si me deja entrar o me da algún fallo extraño han puesto los el ship universal está el ship 1, 2, 3 y 4 que aquí estamos en el ship 2 donde tienes creados tus personajes pero para el modo batalla y para el modo challenge por fin así que esto se ha vuelto completamente inútil han puesto el lobby universal y vamos a ver el modo batalla pero no voy a hacer ningún modo batalla a lo mejor hago uno pero mañana haremos más modo batalla porque tendré que farmearlo a ver la explicación a ver el modo batalla es un poco raro en la arena competes contra otros combatantes que son confiables en sus habilidades y participan en las batallas puedes entrar en las batallas de la batalla en la pantalla y una vez un número suficiente de personas se reunirá el batalla va a comenzar las batallas que obtienes al final de un batalla pueden ser intercambiadas por una variedad de objetos y dentro del blanco serán la clase de la batalla de la batalla aquí el nivel las armas y todo eso es independiente aquí es como el modo challenge empiezas con nivel 1 de hecho no tienes nivel el nivel no importa y las armas las cosas en el propio campo de batalla así que puedes utilizar cualquier arma aquí me están explicando un poco si lo paráis lo podéis leer pero tampoco es muy importante en qué bloque estoy 920 que donde me has mandado donde no hay adiós no es que haya mucha gente jugando precisamente vamos al 901 pensaba que habría más gente en el modo batalla este bloque aquí puede entrar gente de todos los ships de todas las naves de la nave 1 y 2 que estuvieron desde la versión de xbox de la 3 que metieron con el microsoft de la 4 que acaba de salir y hay muy poquita gente haciendo el modo batalla imagino que la gente estará haciendo otras cosas y este es el pescado este que me han regalado a mi nuevo hay alguien que quiera hacer en equipo para que no aparezcamos en equipos rivales y si no pues voy a hacer una partida nada más o sea literalmente un solo combate está de por ahí un momento no sé si te puedo invitar a mi equipo de verdad no podemos hacer party no se puede hacer party en el modo batalla quería recordar que si se podía hacer party en el modo batalla no se pueden hacer parties en el modo batalla yo pensaba que sí os intentaremos darle a la vez pero bueno si no pues nada solo se pueden password match ya pero no puedo invitar antes ay dios a saber que voz le han puesto al tío del parche en el ojo no te pega te pega más la voz que le puse en el delan modo challenge solamente hay modo ranked y modo privado y ya está no hay nada más opciones ahora de todas formas esto es una batalla en el mismo modo que que splatoon es un juego de disparos el objetivo no es matar a los enemigos es conseguir cosas que hay por el suelo conseguir emblemas y ya está que consiga más emblemas gana no tiene más no se puede escribir en el chat en los bloques compartidos me tomas el pelo no me da cuenta pero por lo visto eso acaban de decir el volcán es mi partida menos favorita pero si veis ventajas puedes coger sprint me gusta lo de splonear también está bien pero voy a coger sprint para llegar más rápido a los sitios aquí es verdad estamos empiezas sin arma empiezas con los puños y tienes que ir a esos sitios para conseguir armas y es al azar es completamente al azar debe ser un bug en el japonés sí que deja hablar pero a lo mejor puede ser que lo hayan desactivado en esta versión por yo que sé a lo mejor por lo que han puesto la censura o yo que sé del chat uh swar in blaze vale vale no me gusta esta técnica la verdad dame otra cosa pistolitas puedo vivir con las pistolitas ah no puedo saltar y no puedo esquivar saltar y saltar para correr hay que coger emblemas y disparar al otro equipo por cierto si tú eres rojo te ves a ti mismo rojo y al equipo enemigo como azul lo cual puede ser confuso ah mago eso es tacheta esa técnica no te dejes que se acerque esto en la versión japonesa había un lag de la hostia espero que haya no tanto ya que está en steam y eso y supuestamente lanzamiento mundial si coges los emblemas de tu color consigues puntos si coges los emblemas del equipo contrario te dan más puntos aún y luego usualmente en la zona central donde está toda la fiesta perdón perdón no quería venir aquí fue sin querer ahí me han obligado los pistola agita un poquito a ver si consigo los puños no sabía que los podían dar me gustaría pero me he metido hasta la cocina y no me fijaba uuuh talis no me he fijado donde estaba ni nada puedes ver los tres tíos que llevan más puntos en el equipo contrario y en la zona central mierda hay arco iris las emblemas arco iris son los más guays y que controlan el centro pues más puntos y como estamos en el volcán de vez en cuando el nivel de la lava va a subir y la lava es mala y si mueres pierdes puntos para tu equipo si matas al enemigo consigues puntos para tu equipo depende de los puntos que tuviera él y si te caes a la lava pierdes puntos y no los gana nadie y es una desgracia métete un poco más en la técnica porfa no ¿a dónde apuntas? buenas uuuh quedaos ahí no lo tiré muy tarde igual que le ha pasado a él pero ya digo batalla batalla tampoco es que sea mucha batalla es conseguir cosicas y si se te acerque a alguien pues lo matas ahora vamos ganando y no sé por qué y voy segundo y eso sí que no sé por qué porque yo la mitad del tiempo sin conseguir emblemas aunque si se los robas al equipo contrario siempre es bueno y creo que voy a robar cosas ¿por qué no? además esta este este arma es muy bueno defensivamente puedes poner una barrera ala me piro y por ahí no pueden pasar si no quieren recibir daño ahora todo esto se va a inundar uh tiene menos mal que está chetada de viento o sea la técnica esta de luz estoy malito pero recuperas vida por existir ahora teníamos que habernos puesto a controlar la zona del centro y hemos pasado como bueno yo por lo menos he pasado como de auténtica estoy tirando muy tarde la técnica pienso que va a aguantar más tiempo la Thalys ah por cierto eso del weapons update es que las armas que coges del suelo tienen nivel 2 y nivel 3 y yo sigo con el nivel 1 como los tíos inteligentes cuando he visto que actualizaban las armas tenía que haber venido a cambiar de arma para que me dieran de nivel 2 y 3 straight charge no es mi técnica más favorita de puños pero la movilidad de los puños siempre está bien aparte esquivar no he llegado no, no, no si no te gusta la arma no vengas a cogerme la mía cabrón y puños de nuevo bueno no me fío del salto ¿tenéis rango? sí que tenéis rango muérete porfa gracias ah le da mucho la verdad es que los objetos con rango tienen ventaja aquí las pistolas agitan un poquito pero la Thalys esta cheta de cojones y me he dado cuenta que cogía lo de movilidad para volver al campo de batalla más rápido y no lo he usado ni una vez porque Dios hace un montón que no juego al modo este pero bueno coge cosas prefiero otras ah bueno hay rangos subir estos rangos te van a dar SG al final de las temporadas o sea que eso está bien yo no he hecho ni el huevo no he aparecido entre la gente que más ha hecho es normal no he matado a casi nadie y me he dedicado a hacer imbécil y cada vez que terminas una batalla te dan un rasca y gana que puede ser una de tres cosas o más batalla o más monedas para la siguiente vez o cosas de picar para cuando eso así que ¿por qué no? y puedes gastar SG para tirar otra vez no lo hagáis nunca jamás pero no voy a volver a meterme en otra batalla voy a las Swarling Blade tienen lo de perseguir bueno pero no persiguen realmente pero sí tienen los pinchos que se lanzan pero como no tienes la técnica de la clase no tiran muchos ha subido de nivel etcétera etcétera maravilloso aparte al subir de nivel me han dado 20 puntos creo que me han dado 40 monedas o algo así no sé si lo puedo mirar lo puedo mirar cuando vuelva a mi bloque si persiguen eso no era una técnica de clase que persiguiera bueno dejarme un momento mirar cuánta gente en el lobby de Challenge porque macho modo Challenge hace falta que haya gente para hacerlo y ya no había casi nadie cuando hace poco a ver si ahora que el bloque es común se llena un poquito más el modo desafío joder cómo está la cosa macho el modo desafío ya está muerto básicamente con lo que mola a mí me gusta pero como no hacen nada con él qué lástima uh tobogán uy que iba a mirar ah el caso es que tiene que ir para arriba luego llegará ya el modo endless llegará eventualmente pero preferiría el modo desafío es más entretenido no sé modo batalla cuántas he conseguido al final 65 por una batalla que hemos ganado cuando ganas te dan más que cuando pierdes pero siempre te dan algo garantizado y cuantas más y si quedas en posiciones buenas te dan más más monedas todavía yo con 11.000 la verdad es que me conformo en principio a lo mejor pillo una armadura kabuki de estas también ya veremos y alguna de estas poses aunque más importante la verdad es que lo que quería era son los arena trigger los arena booster luego luego ya será ya será pero tendré que hacer batalla yo luego y mañana seguramente haré unas cuantas batallas y mostraré los mapas pero tampoco es mucho más de lo que ya hemos visto escoger emblemas y ya y si pudiéramos entrar en equipo podríamos organizarnos las estrategias de ir cada uno a un lado pero no sabía que no se podía ir en equipo pensaba yo que si que se iba a poder porque no se iba a poder pues no se puede solamente puedes ir solo y que eso sea como pollo sin cabeza lástima pero bueno ea cortaré aquí nos vemos mañana mañana voy a volver a hacer de esto porque hay que farmear y haré modo batalla seguramente a lo mejor modo desafío si se tercia yo que sé y misiones de emergencia cuando salgan por ahora el nuevo que me han dado ahora hasta luego adiós 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 nos vemos mañana con la versión de steam y más episodio 4 que es el mejor episodio del mundo todos lo saben venga adiós adiós adiós